La condición en que se encuentra el mercado municipal del municipio de Pimentel preocupa a vendedores y ciudadanos. La insalubridad que impera ante la mirada indiferente de la alcaldía de este municipio. Tú la estás viendo, es una situación difícil. Un poco falta de sanidad que no hay aquí prácticamente. Fíjate cómo anda ese animal ahí, así andan 15, 20 perros a veces. Tú sabes, no hay como ese cuidado de la sanidad hacia este mercado. Aunque tú es la situación que tienes, que es una situación difícil. Prácticamente es invendible. O sea, uno no vende por vender. Un ejemplo, ellos están ahí porque son viejos. Pero prácticamente es invendible en la situación que está. Ustedes van a ver, ustedes me están por ahí detrás. ¿Cree usted que hay que remodelar el mercado de Pimentel o hacer los arreglos de vidrio para mejorar salud? Claro, claro, porque los mercados son las direcciones de los pueblos. Mercado, parque e iglesia son lo que representan las direcciones. Ah, ¿dónde está el mercado? Ah, está cerca del mercado, cerca de la iglesia, cerca del parque, ¿me entiendes? Que no tengamos un síndico que ni se desmonta aquí al mercado. A ver, ¿por qué lo llevamos ahí? Nos dio el parque a nosotros, no ha vuelto más aquí al mercado. Mira, tú ve la muestra ahí cómo está esa calle. Eso lo tengo todo para decir, ve cómo está la calle. Esa es la calle, Andrés. ¿Y la condición de salud dentro del mercado? ¿Existen las condiciones para poder vender alimentos? ¿Cómo van a haber condiciones? No lo vieron ya como temen el mercado. Con un presupuesto grande de aquí y no asignan cosas de mercado. Mira, ya tú estás viendo. Reiteran el llamado a salud pública, medio ambiente y el ayuntamiento que dirige a Martín de la Rosa a prestar atención, pues el lugar no cuenta con las condiciones para operar. A pesar de los múltiples llamados que han realizado a la alcaldía de este municipio de Pimentel, hasta la fecha no han sido resueltas las principales problemáticas en lo que concierne al mercado municipal de esta localidad. Desde el municipio de Pimentel, para NTN, Joanne Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!